Al ver tus ojos, negros tristes, casi ausentes Sentí envidia del amor que te engañó No me explico, ni siquiera sé tu nombre Porque vives dentro de mi corazón Por tu color, coral negro, te desprecia Desconoce lo sensible de tu ser Mientras sueñas con los besos que se fueron Yo sueño con lo suave de tu piel Del mar vendrás como la brisa al llegar la primavera Del mar vendrás como gaviota cuando olvides tus quimeras Y mientras tanto un candil tendré encendido Para que llegues cuando sientas que me quieras Del mar vendrás como la brisa al llegar la primavera Del mar vendrás como gaviota cuando olvides tus quimeras Y mientras tanto un cambio tendré encendido Para que llegues cuando sientas que me quieras Para que llegues cuando sientas que me quieras Para que llegues cuando sientas que me quieras